Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Hablemos de otras noticias y es que he de contarle que Ingrid Roxana Valdetti Elías se presentó hoy a la Torre de Tribunales, habló de su relación con Salvador Estuardo González, alias Eco. Roxana Valdetti rompió el silencio y habló por primera vez después de su captura por el caso de la línea. En sus declaraciones arremetió contra Salvador González, alias Eco, manifestando que sí fue contratado para hacerse cargo de sus empresas. Según ella, con el transcurrir de los días se dio cuenta que se había equivocado. Podría decirles, por ejemplo, que Salvador González sí fue contratado por mí para ver mis empresas, pero le diría a los guatemaltecos que no lo contraten porque es muy ineficiente. En lugar de hacer eficientes las empresas las quiebra. Eso hay que hablarlo en su momento, pero no es el momento. Creo que más adelante le voy a contar. ¿Son mentiras lo que dice Eduardo González? No, yo no dije eso. Eso se lo dijo usted. Respecto a las declaraciones de su exsecretario privado, quien manifestó que únicamente recibía órdenes del expresidente y de Valdetti, la exfuncionaria declaró que no ha escuchado lo referido por Juan Carlos Monzón. No las escuché, para contarles, para ese entonces yo estaba en el hospital todavía, yo no escuché, sí me enteré porque mi misma familia fue la que me informó que Monzón se había entregado, creo que hizo bien. Y pues tenemos tiempo todavía en las audiencias para poder, yo tengo tiempo todavía de escuchar, le he pedido a los abogados que me consigan los CDs o las grabaciones de ellos para poder escuchar a ver qué dice. Yo no voy a contestar sobre algo que no me consta, entonces mejor les prometo que la próxima vez que nos veamos yo voy a estar un poquito más, digamos, aprendido, informada de lo que él haya dicho para poderles contestar verdad. La misma Roxana Valdetti aseguró que el tiempo que ha pasado en prisión y también en el centro médico militar le ha servido para conocerse y poderse, pues, autoexaminar, conocerse a sí misma, dijo. Roxana Valdetti, en 30 días de encarcelada, se aprendió a conocer a sí misma como no lo había hecho durante más de cinco décadas. La exvicemandataria no mira televisión, lee y reflexiona. He tenido tiempo para estar conmigo misma y tenía 52, 53 años de no estar conmigo misma. He estado trabajando siempre para todo el mundo y nunca me recordé de mí. He tenido 30 días conmigo misma y no sabe lo que ha aprendido de mí, de lo que ha aprendido el sistema penitenciario, de lo que ha aprendido de Dios. Usted no sabe todo lo que me ha sucedido en esos 60 días que algún día y en otra condición se las quiero contar. ¿El vicepresidente se habla de algunos privilegios en su celda? Ninguno, no, miren, yo tengo, le cuento, yo tengo autorizado ya televisor, Rigobar, yo no tengo nada de eso. Yo no he visto televisión, les podría decir, desde el 20, antes, como desde el 30 de agosto, antes. No he visto televisión y le voy a decir otra cosa, descubrí que la televisión no me gusta, me gusta más leer y pensé, eso, leer. Valdetti habló de su enfermedad y la bacteria que casi le quita la vida. Hasta la fecha continúa en tratamiento para poder vencerla, pero su condición y las pocas defensas con las que cuenta hace que todo se complique. En cuanto a mi salud, miren, esta es una enfermedad, primero se las voy a mostrar para que vean que no son mentiras, es verdad. Cargo todavía un subclavio, que quiere decir, este subclavio lleva ya tres meses conmigo y es el que me ha sostenido la vida realmente estos tres meses. Y les voy a explicar por qué. Para los que no conocen, tengo una bacteria que se llama Clostridium difficile, difficile de difficile en francés. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta bacteria, como esos que vemos en el Discovery, con esas cosas que vemos, bacterias asesinas, bueno, lamentablemente me tocó a mí en un momento difícil, que es este momento que estoy pasando. ¿Qué ha pasado? Que cada vez que no me han llevado al hospital, la bacteria se vuelve inmune al antibiótico que me han estado poniendo. Llevo ya tres meses de antibiótico sin parar, no he parado y sigo tomando y poniéndome antibiótico. ¿Qué es lo que pasa? Que la Clostridium se vuelve inmune y se hace más fuerte cada vez que me cortan el antibiótico y me sacan del hospital. Entonces, lo que hace mi cuerpo es que empieza a pelear con ella para tratar de desintoxicarme, pero obviamente mi sistema inmunológico ha estado débil por mi misma, si ustedes se dan cuenta, mi condición, yo he bajado mucho de peso. Por eso mismo, porque la bacteria se come absolutamente todo lo que yo coma. Sigo el proceso, no he terminado, esperaría yo que nos falte, nos falta como 30 días para poder volver a hacer un examen, perdone, 30 días para poder volver a hacer un examen y saber si todavía estoy afecta o ya no soy afecta a esta bacteria. Gracias. 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 Gracias.